No se que paso, pero el tiradito se corto, no se por que razón ya lleva bastante tiempo, no se, algo le tuvo que haber pasado al internet pero ya retomo de una vez por cierto tampoco me saco de la sala porque ando en internet, se va a recordar wifi, saca esta de la sala pero por lo menos aquí no se corto 4 a 4, pataron las niñas del fabril 19, fíjate si la tienen super tocada por acá, tienen que pasar a curarse la vanza Chris, una verdiosa por acá disculpa en el internet se había caído el wifi, pero le conecto a tiempo de una vez, pero como que ya fue y regresó y por eso el directo se corto igual no se han perdido de nada todavía, 4 a 4 lo mero bueno está por venir, las últimas salas son las más importantes, las más difíciles es me esperan las niñas del FBI bien, había tenido un poquito de problemas con la señal, había afectado digo para que sepan, si vieron que el grito se corto ya he cortado y pues afecto un poco lo que el wifi se había ido y reconozco rápido, por lo menos no me saco de la sala pero no se han perdido de nada, va 4 a 4 todavía uy, la zona, la zona va a ser crucial aquí la zona se arriban a mamá, Chris tienen super tocada Chris también y aquí van a tomar ventajas las niñas, de facto de su novio 5 a 4 a ver, pendiente de la siguiente sala ya no, que van llegando chicos, se había cortado un poco el directo por el internet o no se me di cuenta fue porque al momento que agarro el teléfono y volteé a ver y no estaba el logo de Bulla y ahí me di cuenta que el directo se había cortado no se si fue por el internet o que pedo se lo reconozco de una vez en otro momento se perdieron una sola ronda la que ganó ahorita, la favorita de tu novio y tomaron la ventaja 5 a 4 Kader ya la espera uy buen cabecero, que sustenta está un poco distante Kader y Jenny por acá esperan, esperan esperan vamos a ver la niña del FBI que intentan hacer porque quieren empatar, quieren retomarla y recuperar la ventaja que tenían uy Valerie está super tocada Valerie Kader y también a ver Jenny por acá el AI avanza acá uy que había quedado a mitad de vida prácticamente derriban a una niña del FBI llevan al Rush quieren ruchar, quieren rucharlas uy cuidadito por acá logran parar a la niña del FBI que estaba en el suelo Jenny por acá, vaya de disparos no encuentran nadie no encuentran nadie Uy Kader, cuidadito derriban a dos de la niña del FBI con que están a mamacita por acá derriban a otra más van a tomar super ventaja contra una solamente 4 Uy 6 a 4 a una sola ronda las niñas del favorita de este novio en llevarse el paso a la siguiente ronda aquí la niña del FBI tienen que remontar meter un 3-0 seguido Jack Fury Jack Fury miran la calitatrice estoy llorando Jack Fury es la líder del FBI de las niñas y aquí vemos aquí vemos a aquí Dalia de Terres se vamos a morar Tienen que hacer algo la niña del FBI si no quieren perder el paso a la siguiente ronda Uy, Dios iba llegando y le metieron dos tiros avanzan por acá a la espera la asesina Chris Chris retrocede por si acaso le vienen por derecha pobrecita mis niños Jack Fury Uy, le cayeron dos a Diosa por acá falla el disparo vamos a ver asesina por acá mamacita Diosa Uy, Diosa le hacen algo la niña mucho falla el tiro Uy, ahora sí le quitaron bastante Esperan, esperan, esperan ambos de escuadras las chicas de favorita de su novio están un poco tranquilas ya que tienen la ventaja y como tienen seis rondas ganadas saben de que donde pierdan esta normal pueden ganar la otra pero así que el FBI también quieren el pase y van a meterle duro para avanzar para ganar tres rondas seguidas Uy, derriban a Diosa derriban a Diosa derriban a Diosa y llega Chris uy, no carga a velarme las manos derriban a otra más si concretan la kill y tenemos victoria a favor de las niñas de fábrica que uno dio siete a cuatro competence ya está at visas de 할머니 at la en que este su Gracias. 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 ¡Ah! Gracias. 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 Esa es lucha que se da. Esa es lucha que se da. Y ento rápido los mensajes de ella que hay personas que no las tengo delgadas y es que lo que el nube no les salga ahí. Las personas no las tengo delgadas pero son las de las chicas y son los muchachos del torneo. Hola Aurel, ¿todo bien? Gracias, gracias. Hay que hacer lo que se pueda. A esperar y apoyando el torneo de las niñas. Los días del primer día tuve complicaciones para transmitir. Y busco una persona que me ayudara ahí. Nadie podía, no sé. Me decía que era un torneo de niñas y me decían que no podían, no podían. Oye, solo era nada más estar ahí en la sala. No, nada más nada. Es un torneo de niñas. Otra vez y cuando de la reina de Pepe. No puedo pasar contraseña de las chicas. Si un clavo no se presenta, pues las dueñas de la sala la usan a favor de ellas. Pueden, las que ellas quieran. Tensas, ustedes, chicas. ¿Pueden ir a buscar? Cómo no va a ver. No y no va a ver. No. Cómo no va a ver. No va a estar aquí. Pueden, las que no lo piden. Pueden, las que no lo piden. No le piden. Como decírculos de héroes. No voy a luar, qué cortes pero es algo que no lo piden. No se tanta. Okey, no voy a leer. Ok. Casi algo que . Si hago algo que no debía. Si hago algo que no debía. no las salas que hay son desde el torneo todas las que están ahorita son del torneo yo no tengo sala privada puta madre a ver a ver vamos a huy me 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 Gracias. Gracias. Estaba girado el teléfono, por cierto no se dieron las bandejas hacia abajo. De los mensajes, porque hay números que no están guardados. Y si, van a ver. A ver, a ver, por aquí. ¿Cómo que, bueno Diana, perdieron las niñas del FBI? Perdieron 7 a 4. Perdieron 7 a 4, lamentadamente. Yo apoyaba a las chicas del FBI. Inclusive mandan mitin a apoyarlas. A ver, que van. Walter, quien te... Anda, Walter, gracias. Ahorita no tengo salas. ¿Quién va? ¿Quién de hermanito Stephanie? Señorito, gracias por eso señorito. Saludos. Saludos para Honcher Gaming. A ver, déjeme responder acá a las chicas, a las niñas. A ver, soy maca. ¿Quién te va? Eh, heroico, carrero, heroico... No, aquí se supo, acá estáis escribiendo. Tú quien eres. A ver, vamos a dormir... A ver. A ver. paula andan creando la sala en la creando la sala porque sólo 15 minutos para qué enteran las otras chicas si no ya descalificaba porque en realidad la orden es que tenga el pendiente del grupo por algo están en los grupos para que estén pendientes y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Saben que ahorita me di cuenta de algo, yo pensé que era el internet y no sé si es que el teléfono como se calienta se pone todo mañoso y todo que corte directo porque miren que no se ha vuelto a cortar y ayer no se cortó nunca el directo y el teléfono en la mano y en el momento que yo lo dejé en la cama para comer como que se calentó porque está conectado cargando y se cortó el directo, no sé si sea eso, hay síntoma de que esto voy a comprar otro, si creo que es ese, bien vamos a ver, falta una de las chicas de Real Gear Nicolas, oh sorry benar chicas de Real Gear DIG, BUCH, 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 BUCH. COP, BUCH, 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 BUCH. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Paola, si estás por ahí, manda a la sala. Paola, si estás por ahí, manda a la sala. Paola, si estás por ahí, manda a la sala. Paola, si estás por ahí. Paola, si estás por ahí, manda a la sala. Paola, si estás por ahí, manda a la sala. Paola, si estás esperando. Paola, si estás por ahí. Paola, si estás por ahí. Paola, si estás por ahí, manda a la sala. Paola, si estás por ahí, manda a la sala. Uy, las chicas de rivales te rodean dos y dos. Uy, baby, está súper tocada. A mitad de vida la dejaron. Y están casi 300 de vida. Uy, la va a topar de frente. Uy, buena pared por parte de baby. Y se cae, baby. La jefa por acá intenta hacer daño. La dejaron. Uy, nada de vida. Casi menos de 100. Se tiene que curar y va a venir la zona. Uy, le cayeron por atrás a la jefa. Uy, se le tiró una y a puño limpio la terminan derribando a puño a la jefa. A ver, Mandy también derribada a puño. Baby por acá junto a Cinze. Intentan derribar a una de las niñas de Rivality. Complicado. Cuatro contra dos. Y la zona que va a hacer daño también. Solamente va a quedar Cinze. Y bueno, quedaba la chica en pies. 1-0 marco el camino de las niñas de Rivality. 2-0 marco el camino de las niñas de Rivality. 2-0 marco el camino de las niñas de Rivality. Vamos a darle. Lai. Pasamos recta por. Uy, no me digan, cané. Miren, cané se quedó sin internet. Ángelo Ramírez apoyando a Rivality. No, ya volvían, eh. Pensé, pensé gané se quedó sin internet, pero ya aquí recuperó. Bueno, por parte de Erika acaba de espalgar a las chicas de Rival. Uy, qué cabecero dio por acá y derribó a las niñas de Rival. Otro cabecero más. Tienen a Yuri en nada de vida. Tienen a romper pared para entrar a la fortaleza de la chica de Rival. A romper pared, se ha dicho tres contra dos. Derriban a Neck. Yuri está súper tocada. Buena pared por parte de Yuri. Van a quedar dos y una de las niñas. Ahí, aquí pararon. Solamente queda Mandy en pie por parte de las chicas de Rival. Yuri por acá, morrita. Uy, la onda se la topó a Neck. Uy, la tenía y se la volvió a Neck. Concreta la kill. Segunda ronda para la niña de Rival. Uy, mande le jugaba a Gato. Y el ratón se salía por la ventana, entraba por la otra, salía por la otra. Y a Neck se la terminó encontrando en una. La Heffa, Tinsen, Mandy, Baby. La Heffa, Tinsen, Mandy, Baby. Tienen que empezar a hacer algo a las niñas de Rival de Rival. Si quieren, pelea por la siguiente ronda. Por quien te marca otra más. Otra ronda más a las chicas de Rival y que se puede complicar la sala. Aunque he visto remontada de 4-1. La 4-0 a 7-4. Tengo un pinche sueño. Lo más triste es que no puedo dormir. No avanza Mandy por acá, por la derecha. Quiere espaldar a la chica de Rival. Uy, dos tiros de 30, dos tiros rojos. Uy, sí, se tiene el problema, le cayeron por la parte de atrás. Se va a topar de frente. Casi se topa de frente a una de las niñas de Rival. A escapar de la zona. Baby, por acá. Uy, se la van a topar de frente a la niña de Rival. Buena parejo por la parte de la niña de Rival. Uy, se la costó. Eso pasa, muchas veces. Uy, se la toparon por la parte de atrás. Dos tiros rojos. Tiro rojo. Concreta, concreta. Va a quedar tres contra tres. Derriban a una de las niñas de Rival. Y derriban a Baby. Va a quedar la jefa en pies. Uy, la jefa, la jefa, jefa es derribada. A ver, Mandy por acá. Solamente queda Mandy en pies. Contra dos de las niñas de Rival. Y se la topó, morrita. Y la concreta. 3 a 0. Favor de las niñas de Rival. Y, ti. Llegando a los que están embulladas. Les recuerdo nuevamente. Sí. Yo no estoy haciendo sala. Las salas son hechas por las mismas chicas. Del torneo. De las donadoras de sala. Ellas crean la sala para jugar el torneo. Cada una su ronda. Es un torneo de 4-4 de chicas. Y yo no estoy creando sala. Las crean las mismas jugadoras. Uy, intentaron espaldear a las chicas de Rival. Y, ti. Mandy por acá retrocede. Sin se quede espaldear. A ver, la jefa por acá. Uy, por la izquierda la jefa tiene problemas. Le dejaron a 147 de vida solamente. Y la jefa, a ver, la jefa tiene que poner paredes. Buena parte parte de la jefa. Uy, la jefa, derribada a la jefa. Concretan a la jefa. A ver, baby. Está súper tocada a Mandy por acá. Uy, derriban a baby. Complicadísimo el panorama para las niñas. De Real Gear. Mandy, cuidadito Mandy. Se encierran las paredes. Si se llega a ayudar. Bueno, doble cabecero. Lo termina derribando. Pero derriban a Mandy. Uy, otra rojiza acaba de meter. Pero morrita la concreta. Uy, lo que pegó esa chica. Una buena cantidad de rojo. Pero no fue suficiente. Ya que habían tres en pie de la niña. Derribality. Y 4 a 0. Que sigue. Ya que está. Veamos. Veamos. Lo que le pongo es que sí. Veamos, y yo es que tiene que caer. Izquierda Erika por derecha, Izquierda Yuri por derecha, no ya las cuatro avanzan por derecha Uy, retiraron a Yuri, ya le quitaron la pared Uy, la neta bulleada, anda super la guiada Uy, la fueron a buscar Las niñas de rivales te fueron a buscar Fueron a buscar a las niñas de Real Guild O no se encuentran Uy, aquí ya se van a topar Aquí se va a poner el enfrentamiento Se acaban de topar las cuatro, a ver Erika, uy, la dejaron Le quitaron 200 de vida a la chica Erika A ver Yuri por acá A neta, no tiene enfrentamiento Morrita A ver, topense A ver, Morrita, la que tiene enfrentamiento Por acá queda 126 de vida Y le van a ruchar, le van a ruchar a Morrita Buena pared Uy, Morrita, Morrita para el piso, Morrita Uy, lograron tumbar a la que habían tumbado a Morrita Pero no estoy muy difícil, complicado Que la vayan a parar A neta, tiene complicaciones Tres contra dos Yuri concreta, otra kill Solo queda Baby y Cincy contra a neta Yuri y Erika A neta, contra la zona Solamente va a quedar en pies Una de las niñas de Queda, porque Yuri la concreta 5 a 0 a favor de las niñas de Rivality Didi? Music 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 Avanzaje por parte de las niñas de Real Gear Vandy espera junto a baby Cince apoyando todavía por parte de atrás la jefa está un poco más al frente esperando y ya le vienen a vienen por la parte de la izquierda Cince súper tocada tienen empezar a curarse se van a topar la jefa tiene complicaciones porque le cayeron 3 derriban a una de las chicas de Rivality derriban también a una de las niñas de Uy derriban a otra de las niñas de Rivality tienen a Mandy derribado por parte de las chicas de Real Gear llegan los refuerzos por acá la jefa va a tener otro enfrentamiento logran parar a la que estaba derribada de las niñas de Real Gear Mandy derriban a otra más Cince en el piso van a quedar dos contra dos aquí baby concretan a Cince concreta la kill Cince también bueno aparece cubre ella también Mandy uy Mandy la zona Mandy cuidadito la jefa es la que la van a concretar la zona prácticamente Mandy baby contra Yuri y Erika dos contra dos a ver quién sacará la ronda aquí la niña de Real Gear tiene que intentar sacar esta ronda porque se la va a complicar con el 6-0 uy Mandy la va a topar Mandy Mandy cuidadito Mandy buena pare quedó a 25 de vida solamente vamos a ver Mandy vamos a ver Mandy Mandy la gala derriba a las chicas derriba a Lity la va a concretar y concreta una primera ronda a su favor las niñas de Real Gear podremos ver una super remontada de 5-1 vamos a ver nosotros vamos a ver qué tal las niñas pues y y Uy, para el piso, Erika ¿Qué le pasó? Llega no de fuerte, llega a Neck a pararla Ese Lumia apoyando a la chica de la real girl Uy, se vio de frente Y me le metieron una rojiza y me la mandaron para el piso Uy, a Neck también, pero todavía no le hicieron tanto daño Uy, a Neck nada de vida ya Igual que Erika, uy, super tocada, a Neck Erika tiene que curarse, tiene que mejorar su equipamiento Chaleco y casco, aunque casco no tiene, porque se lo dejaron Regado, a Neck por acá, busco un casquito Uy, se va a topar una chica De la real girl Uy, buenas paredes Uy, a Neck se va a bullear Uy, la zona le va a hacer bastante daño Yuri llega por acá, concreta una Derriban a otra más de la niña de real girl Solamente va a quedar Mandy empieza, acá Morita la tiene Enfrentamiento con ella, a Neck Igual A Neck, a Neck puede ser derribada A Neck y a Neck para el piso Va a quedar Yuri contra ella A ver, Morita por acá Morita, quien la va a concretar Morita, un cabecero de 72 La zona Hola, niña de real De Rivality Quien la concretará A ver primero, Erika por acá Uy, se la tapó Morita Morita, buena pared Morita la que termina concretando Sí Triple kill para ella 6 a 1 A ver, a ver por aquí Dice Dice Paola Pierden o ganes Son las mejores para mí Las niñas de real girl Bueno, así mismo Voy a apoyar a sus chicas O a su clan O team Independientemente Si se en un hombre o muere Ganen o pierdan Se deben apoyar Siempre Esto de 4 vs 4 Es más suerte Que otra cosa Puede ser el más pro La más pro Pero si Si por fortuna Si por mala fortuna El otro La otra escuadra Viene super parada Ayer Un 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 A ver Avanza Mandy Baby La jefa Por acá Intenta precisar Con este MF5 5 La jefa Por acá A ver Mandy Vamos a dar la vuelta Baby Y si Atricome Y mi bebé De real Girl Alcance a ver Creo que Alcance a ver Jocelyn A Aster Mi bebé Real Girl Vamos chicos Ustedes pueden Real Girl Luego me dice Paus Son nuestros orgullos Nuestras niñas Que bueno Eso Mandy La tienda Al frente Mandy Buena Rojita Acaba de meter Mandy Pero derriban A Baby También Buena Mandy Con creta Una kill Y si Se la tiene Por acá Hoy Se la tenía Al frente Y no la pudo Derribar 3 Contra 3 La jefa De del lado Intenta hacer daño Mandy Se metió Directamente Ahí Y derriba Una más Se va a topar Todo de frente Y otra más Para el peso De la chica Derribal Y si Mandy Derribada Mandy Y con Cada Tengo una kill Más A ver La jefa Por acá Sin Y la jefa Concreta La kill Y se va a poner 6 a 2 6 a 2 Se pone La sala Y se va a poner vamos a morir tan es por acá ver yuri y erika voy a poner una para la cara uy erika por acá también cuando enfrentamiento de armas 150 de vida tiene que curarse con a los y se le van a meter se van a meter la pared se quieren meter la pared y yuri termina derribando una chica de verdad quiere concretar la concreta se fueron con todas las cuatro y yuri está súper tocada a ver a nec por acá intenta hacer daño le van a caer por la espalda no la han visto todavía a nadie la tiene en la parte de abajo ayuda de una frente a nec a nec a nec a nec buena pared por aquí en parte de ane uy se va atacada con la misma pared tiene que empezar a retroceder tienen otra en el piso de la niña de real girl y ahorita súper tocada y se va a curar van a quedar tres contra dos y yuri por acá acaba derribando la más que un cabecero bueno a roiza concreta y esto ha sido todo avanzan las niñas de rivalidad bien vamos por la última sala las chicas de legend contra las niñas de team fh girl melanie apoyándolas uy casi tocó sin querer casi tocó sin querer cancelar transmisión ya vuelvo a ver en el comentario de melanie dice vamos niñas de real girl no 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 Gracias. 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 ya no va a haber más salas, ya el torneo del grupo llegó a su fin, así que bueno. Pues ya ni modo, acá anda mandando la región de Estados Unidos, Norte. Qué bueno. Vamos a tirarnos una doble escuadra, lo decía. Vamos a random. Voy a jugar mal. A ver, vamos a poner esto por acá. Vamos a tomar esto, cerramos lo que. a ver que se puede ser ya también a mor a 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 Esto se me va a complicar Uy palpicio el crack Es que me dio peñita Ok, ok Ok amor, no hay problema Veo, yo vivo en torres mal Pero tú me estás viendo Estás viendo Ok, ok Voy a terminar este y ya Me salgo del directo ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio se lo quedo yo? Ay, me mató el de allá arriba, hijo de su madre No, a veces me quejo de mi escuadra, pero esta ya me tocó Me tocó, está como para los tigres, güey ¿Dónde me pego? Ah, no, puta rata tirando granada Bueno, vamos con la vieja confiable Vamos a ver qué mapa me mató Bien, la vieja confiable La vieja confiable por aquí Bien, la vieja confiable por aquí Bien, la vieja confiable por aquí Bien, la vieja confiable por aquí ¡Suscríbete! ¡P! subtvalckrr No la vi Bueno, ya perdimos el de las dice, así que chicas, nos vemos Bueno, voy a perder que me maten a ella Porqué está madre, ahorita se va Se bloquea ¡Uy!, uff! venga igual que juego de 0 para comprar la mesa es eso